Amigos de ZeroLag, bienvenidos. Hoy estamos justamente en la presentación de prensa de La Momia. Hace unos días fue la alfombra roja, solo que a ninguno de nosotros nos invitaron, entonces hasta hoy la vimos. Muchos teníamos el miedo de que fuera una mezcla de La Momia y Misión Imposible, ya que está Tom Cruise. Y sí, sí lo es, pero de Misión Imposible 1, afortunadamente, incluso hay un par de escenas que son como una parte de tributo. Está divertida, francamente, es como se inicia el Dark Universe y lo hace de una manera muy bien, con unos toques y unos detalles que nos pueden mostrar criaturas como lo que pudo ser una criatura de Kraken, como puede ser un vampiro y, bueno, esto entre otras cosas que no diré porque odiamos los spoilers, ¿verdad? También los invito a que vean próximamente nuestras reseñas en Demoníaca, en Joystick Cloud y, por supuesto, en Copodo.com. Seguimos en contacto. Esto fue ZeroLag.